No lo podía creer, su menor hijo de apenas 12 años, Joseph, se encontraba tendido en la pista, ensangrentado y sin reaccionar. Segundos antes había sido arrollado por un camión. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que el pequeño fue atropellado ayer a la una y media de la tarde por las llantas traseras del camión que pertenece a la empresa diestra de placa AOB 879 color verde y amarillo en las inmediaciones del Girón, Cajamarca y pasaje Priale. El niño Joseph, buenas tardes señora. Muy buenas tardes. Había un carro que estaba estacionado casi hasta la media pista, entonces el camión y se ha pegado demasiado hacia la pared y ahí le agarró a mi hijito de la mochila. Lo jaló y lo botó y las llantas traseras pasaron por encima de su pecho. Ya en el hospital, Carrión fue internado en la unidad de cuidados intensivos con las costillas y el brazo fracturado, además de los pulmones perforados. Representantes de la empresa diestra se apersonaron al nosocomio para ver el caso del menor, quien está siendo atendido por el SOAT. A su vez, el gerente de servicios públicos de Huancayo, Carlos Pimentel, indicó que exigirá a la empresa diestra para que asuma toda la responsabilidad del caso en la recuperación del menor. Esa diestra que asuma toda la responsabilidad en el tema de costos y gastos que pueda tener en su recuperación el adolescente. Sin embargo, no existiría la confianza en lo vertido y el temor de la familia es que el responsable con el tiempo abandone al menor y no cumpla con los gastos de su atención y lo que indique el médico para las terapias que deberá hacer para su recuperación. Ningún familiar del conductor ni llamaron ni preguntaron cómo está o qué podemos apoyar o qué se puede hacer o no. O por lo menos ya preocuparse, ¿no? Porque a las finales temas judiciales pues es un asunto aparte. Ahorita lo que prima es la salud de mi hermano. Mi hermano con sueños y aspiraciones. Bueno, también he podido ver el video, pues obviamente que el camión no... yo pienso que no debe estar transitando, ¿no? O sea, ese momento. ¿Quién va a ser? O sea, mi hermano también no va a ser loco pues de aventarse a las llantas del carro. El camión lo ha agarrado por atrás, con las dos llantas de atrás posteriores lo ha agarrado. Y en el video pues he podido visualizar que el conductor no está atento pues a su... como dice al volante, ¿no? Solamente se mira, gira a la izquierda y más no a su... mejor dicho, a la derecha, más no a la izquierda. En la reconstrucción de los hechos, el abogado Javier Huamancayo Fernández, defensor de la familia del pequeño, se encontraba indignado porque el conductor del camión diestra se encuentra sin marrocas y que podría ser absuelto por tener como defensa a un policía en retiro. ...por el atropello de un menor de 12 años quien está en UCI en el hospital Carrión. Un poco indignado porque todavía está cumpliendo las 48 horas de detención preliminar y estamos en investigación. Sin embargo, pues el conductor que está detenido lo han traído sin marrocas, ¿no? Y como si estuviese libres, ha causado indignación en la familia y también en la misma población. Aparte de ello, también estamos viendo que es abogado de este señor, del investigado. Es un policía en actividad, de apellido Iparagir, que en estos momentos debería estar pues él haciendo labores de la policía, ¿no? Y no, este, realizando pues, este, diligencias, que, lógico, está abandonando lo que es la, 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 la función policial, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud del menor? Por otro lado, los comerciantes y vecinos del sector afectado, por lo sucedido pidieron mayor atención por la policía de tránsito. Todos por la escuela por acá, todos por acá se pasan acá. O sea, está pidiendo que tengan cuidado. Mucho cuidado, tenemos, yo también tengo mi nietos, mi nietos, hay veces que no. Venos y la ven en borracha, por acá se pasan. Y hay veces por esa, por esa grada también pasan. Y no hay acá policías.